Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río y mirar como cae el vacío y se lo lleva la corriente un hoyo profundo abriré en una montaña lejana para enterrar las noches, las mañanas que entre tus brazos pasé mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río y mirar como cae el vacío y se lo lleva la corriente mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río y mirar como cae el vacío y se lo lleva la corriente muchas gracias espero les guste pasen bien